Aquí estamos en la previa del partido, Gingliotti, ex Alvois. ¡Opa! ¡Mirá el señor! Este amor no desciende, dice la gente de Alvois, y está Boca en la cancha. Emotiva salida para el equipo de Floresta, con Nico Capeazo, todo un símbolo como capitán. Rodríguez había jugado un campeonato. Y la punteada, colazo, ex Alvois. Ahí que ahí estaba saludando. Bien, estamos todos ubicados, vamos a jugar. ¡Bustamante! No, cambio de frente que no sale. El partido, la verdad, el partido empieza muy mal. Ya, el entrenador de Alvois había cambiado la ropa. Ahí está, la para, tranquilo, vamos a jugar. Caleri con un cabezazo. Ocho minutos de juego. No pasa demasiado. De lo más activo en Boca, Burrito Martínez. Que fíjense, de la nada, con estos espacios podía jugar Boca. Fíjense los espacios que tenía Boca para jugar. Muy buena jugada. Pero de repente el árbitro dice, posición adelantada. Y sí, era un side de Gingliotti. Pero les queremos mostrar que Boca tiene espacio para jugar. Fíjense cómo agarraba la pelota ahí suelta delante de la defensa, Burrito Martínez. Y generó una situación de gol. Ahora, fíjense esto de tener espacio. Miren que buena jugada Boca. Después no termina Gingliotti. Pero si Boca se animaba, el espacio, el hueco estaba. Porque además, al Boca tenía que ganar. Esto del empate no le servía demasiado. Recién veíamos a Sánchez Miño llegando al fondo. Recordemos que fue el gordo el que reemplazó a Riquelme. Sí, jugando no en su lugar, pero integrando la línea media con Herbes, Bravo y Colasso. Dos pelotas de Toraza en 30 segundos. La verdad, 30 minutos de juego. No había... 35, perdón. No había pasado nada. Y le queríamos mostrar que el partido era esto. Fíjense, para mostrarle que realmente no pasaba nada. Sí, fue un bodrio. Sobre todo en ese primer tiempo, ¿no? Y Venchi parece decir, muchachos, déjense de hinchar las pelotas. ¡Apa! Contra de Boca. No había pasado nada. 44 minutos. Va a buscar Gingliotti. El salto. Y arranca Gingliotti. Va Gingliotti. Mira. Sigue Gingliotti. Bombazo. Palo. Tremendo. Primer remate al arco del partido, casi. Y el palo que salvaba a Lois era la primera de Boca. Muy buen remate de Gingliotti. Y así como termina el primer tiempo, va a arrancar como si fuera otro partido. Fíjense lo que es el segundo tiempo, ¿eh? Insúa. Va por afuera. Gana Insúa. No puede cambiar. Error grosero del arquero. Burrito Martínez para el 1-0. Dos minutos. Fíjense lo que le dijimos, ¿eh? ¿Cómo cambia el partido? Bianchi le dijo, Floresta queda cerca de Villa Luro. A ver si te acordás. Increíble. Lo contó recién en la conferencia de prensa. Bueno. Y el burrito volvió a marcar después de 15 juegos. Todo un número. Sí. Para un futbolista de jerarquía, por supuesto. Pero que no ha podido rendir con la camiseta de Boca. Dos minutos después con lazos de Caleri. ¿Ven lo que le decía? Encontraste primer tiempo o segundo tiempo. Todo el gol. Miren los rulos de ese. Oh, Rodríguez. Hace ya voy, ¿eh? Tienes que dejarte esa peluca. Hace ya voy. Los bigotes no me prendo, pero los pelos sí. Y claro, los hinchas del Albo soñaban con el milagro. Y Castelllione, 2-1. Los gritos. ¿Qué pasó? No, hasta Castelllione te dice el número que era el que estaba habilitando. Mirá, mirá, mirá. Ahí te marca. No. No lo puede querer Castelllione. Pero fijate, siete minutos estaba en Noxáigua. Pero en siete minutos teníamos dos goles y un gol anulado. El primer tiempo había sido un desastre. Realmente. Sánchez-Miño. Perdón, acá hay que caer a Abatión. Acá está Sánchez-Miño peleándose con Espinosa. El partido se pica. Y ahora, centro. Orión que llega con los puños. La pelota queda ahí. Y empieza a ser todo jugada de gol cada vez que meten la pelota al área. Y si no, vean lo que es esto. Golazo. Gana y pasa. Atentos al Burrito Martínez. Burrito Joe, buen su día. Enganche. Zurda. Golazo. Impresionante el Burrito Martínez. Dos goles. A pocos goles que venía diciendo el Burrito. Dos en un partido. Dos en quince minutos, si lo querés cerrar más. Claro. Bueno. Habíamos dicho, no había hecho... Hacía quince partidos que no hacía goles. Hizo dos en quince minutos. Claro. Así es el fútbol a veces. En el ángulo la clavó. De zurda, aparte. Un golazo. Nada que hacer en esta para Nico Cambiaso. Boca ganando 2-1 y escuchen. A ver. Bueno, el insulto era contra Bugallo, el presidente de Albuy. Yo les aclaro porque no se escuchó. Muy buena jugada de Boca. Fíjense. Pase. No. ¿Quiere definir Sánchez Miño? Yo dije pase porque estaba Silviotti solo. Ahí lo tiene. Miren. Nunca lo veo. Ha hecho la cabeza. Muy buena jugada de Sánchez Miño con el pase del Burrito Martínez. Espectacular. Diplácido. Miren el lateral, ¿eh? Pasa. Centro. La pelota que pasa. La va a buscar Batión. Esto es penal. Orión. Penal. Penal. Clarito. Ahí no se percibe tanto porque la cámara se va con el que patea después. Pero miren acá. Ahí está. Miren. Penal claro sobre Batión. Después era Álvarez. Aparte, Vigliano lo vio, ¿eh? Vigliano lo vio. Jugada preparada. Centro. Queda ahí. Llega Casteglione. Salva Bravo. Después la saca Sánchez Miño. Estamos 2-1. Ay, no. Rústico. Se enrojaron. Toraza y Bustamante. 29 minutos. Grana. Estaba Riaño que había entrado por Colasso. Centro. Camisazo de Cigliotti. Sí, sí, sí. Escucharon bien, ¿eh? Riaño entró por Colasso. Con Boca ganando. Un cambio inusual. 30 minutos. Nico Cabrera recién había entrado. Remate que se desvía. Esto es para mostrarle que había mucha acción en la segunda parte. 32 minutos. Sánchez Miño. Otra vez solo. Sí, sí. Gol, gol, gol. No. Salva bien Cambiazo. Y quedó salvando a todo al Bois cuando el equipo de Floresta fue a buscar el empate. Cigliotti, muy buen cabezazo al piso cambiando el palo del arquero. 3-1 para Boca. Bien por Herbes. Herbes ha sido de los futbolistas más regulares en todo el ciclo Bianchi. Y así todo nunca terminó de ser titular 100% indiscutido. Y vamos a pagar al entrenador, ¿no? Debut del pibe, Cubas. Cubas. Bravo. Bravo. Remate cómodo para el arquero. Ahora el que va a probar es Nico Cabrera. Fíjense el clima de fondo porque al Bois estaba descendiendo con esta derrota. Ahí están las imágenes. Está claro que la noticia es el descenso al Bois. Ahí están los insultos contra el Bajardo. Los insultos para el presidente. Va Teoricali y el Salvo Orión. Está claro, igual que este partido fue donde desciende matemáticamente al Bois, pero una cuestión que ya estaba juzgada. Porque tenía que ganar todos los partidos y los demás perder todos los partidos. Sí, es cierto. Era complicado. Es cierto. Miren los aplausos. Para los futbolistas, charlamos alguna vez con... Mirá la bronca de los pibes. Digo, esto es un buen gesto. Yo insisto. Yo insisto. Este ciclo de al Bois es histórico. Somos el protagonista. Es lindo, ¿no? Ganar. Más que Boca hacía el 2011 que no ganaba tres partidos seguidos y... Yo no lo sabía. Pero, bueno, creo que lo más importante es haber hecho un buen partido, ¿no? Porque nos creamos muchas situaciones de gol. Podíamos haberlo definido antes. Ellos lograron el empate enseguida. Eso nos complica un poco. Pero después de haber hecho el segundo, creo que la victoria es lógica. Martínez volvió a convertir desde octubre del 2013 que no convertía. Como le dije yo antes del partido, mirá que Floresta es cerca de Villaluro. Entonces, viste, se acordó de algo y convirtió... Convirtió, bueno, uno de oportunismo y otro con una clase tremenda. Buenas noches. A ver, yo voy a relatar algunas cosas y espero que Daís saquen conclusiones. Preguntas son obvias. Hoy es una noche muy triste para mí, muy dolorosa para toda la gente del Bois. Para su plantel, para su cuerpo médico, técnico, utilería y la gente, por supuesto. Yo vine al club con el deseo de que me daban una gran oportunidad. Sabiendo de algunas dificultades que pasaban. Pero nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Sumar de a tres sin Román en cancha, me parece también que eso es otra alternativa positiva. Es una pregunta con una intención tremenda. Yo lo que voy es que digo que Román es importante en el juego nuestro. Lo demostró el domingo pasado. Hoy tal vez con otro sistema, con otros jugadores, el equipo siguió teniendo la misma actitud que tuvo el domingo pasado. Que eso es lo importante. Hicimos todo lo que pudimos, no alcanzó. Pero cuando uno intenta todo, se va con la tranquilidad de que hizo lo mejor que pudo. Seguramente habrá habido errores. Pero también agradecemos mucho el apoyo de la gente. Que no es normal que un equipo descendido se vaya a aplaudir como nos fuimos hoy. La gente sabe que nosotros dimos todo. Tuve el honor de ser el arquero del equipo que ascendió. Y hoy también, no es ninguna deshonra. Su honor, al contrario, este grupo de jugadores, todo lo que pasamos, ser el arquero del equipo que nos tocó descender. ¿Qué cosa no debe repetir Boca futbolísticamente para pelear el torneo que viene? Tenemos que tener más regularidad. Esa es la realidad. Teniendo regularidad, usted puede pelear cualquier cosa. Cuando no tiene regularidad, eso hace que los puestos que usted se puede estar clasificando son mucho más aleatorios.